Un intensa gira de trabajo proselitista realizó Vicente Terán Uribe, candidato al Congreso del Estado por el Distrito 7, durante este fin de semana, recorriendo comunidades serranas donde compartió proyectos con sus habitantes que le dieron una gran bienvenida y muestras de aprecio a su persona. El día viernes comenzó su gira con una comitiva de 100 jóvenes integrantes de las Fuerzas Juveniles de la Organización México Nuevo y del Frente Juvenil Revolucionario en el municipio de Fronteras. Terán Uribe encabezó la comitiva para recorrer varios cruceros de la ciudad donde saludó a los automovilistas, a quienes les entregó volantes con la información de su propuesta legislativa, mientras que sus acompañantes obsequiaron calcomanías, tarjetas y camisetas. Fue durante la tarde-noche que el candidato Vicente, el mijito Terán, se presentó como invitado especial en la convención de delegados donde se eligió por mayoría a Lilia Beltrán Villanueva como candidata a la Alcaldía de Fronteras. A su arribo a la convención, la militancia del tricolor lo recibió con júbilo y en voz de Miguel González León le declararon su apoyo públicamente. El día sábado, la gira de trabajo continuó y por la mañana el candidato Vicente Terán Uribe participó en el desfile del 5 de mayo y las actividades culturales de las fiestas patronales de Gécori, comisaría del municipio de Cumpas, donde fue recibido afectuosamente por los habitantes en compañía del alcalde Jesús Ojeda Castellanos. Con el compromiso de atender directamente las necesidades de la gente de Nacosari de García, Cumpas y Villidalgo, el candidato del PRI a diputado por el séptimo distrito, Vicente, el mijito Terán, participó en el foro regional ganadero. En dicho foro que se realizó en el Club de Leones de Nacosari de García, participaron cerca de mil personas, entre ganaderos, políticos y sociedad civil, quienes refrendaron su apoyo a el mijito, de quien reconocieron su gran capacidad de cumplirle a la gente. Yo siempre he dicho, y lo he dicho por todos lados, yo soy un gestor incansable de todos lados donde me dan la confianza. Yo les pido que me den la confianza ahora aquí en Nacosari, que préstenme Nacosari y compañía de su presidente Huipal, ahora que esté ya como candidato, pues ya está como candidato electo, y pues decirles que junto hay la obligación y sobre todo el gusto de trabajar juntos. Posteriormente, el mijito recorrió la plaza principal de Nacosari de García y la Expo Zapatera, donde atendió las peticiones de la gente y habló sobre su proyecto de la ruta del progreso. En la tarde, el candidato del PRI a diputado por el séptimo distrito asistió a la convención de delegados del PRI en Villidalgo, donde Martín Alberto Durazo recibió su constancia de registro como candidato a presidente municipal. El domingo, Vicente Terán Uribe, candidato a diputado local por el séptimo distrito, estuvo presente durante el arranque de la segunda carrera de la unidad que realizó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Metalúrgica de la Confederación de Trabajadores de México, en Esqueda, Sonora. Después de su intervención, el candidato fue invitado a dar el banderazo de salida de la segunda carrera de la unidad, donde los participantes ganadores obtuvieron obsequios patrocinados por El Mijito. Durante el evento, una comitiva de simpatizantes del Partido Verde Ecologista se acercó al candidato de la coalición PRI-Verde para refrendarle su apoyo, a pesar de que en el municipio, tanto el PRI como el Verde participarán como partidos independientes en busca de la alcaldía local. Reportó para Cuarto Poder, Robin Beltrán.